bienvenidos amigos al especial de los mil suscriptores del canal, de verdad quiero agradecer a todos los que han apoyado estos vídeos ya que su apoyo lo que ha hecho que éste crezca y para celebrar el logro vamos a tener un especial con una épica pelea elegida por ustedes mismos en las votaciones de la comunidad, así que sin más presentaciones vamos a empezar con el enfrentamiento entre Eren y el titán martillo para empezar vamos a necesitar referencias impresas de ambos personajes y dos model sheets de igual tamaño, dos bases de madera, una para cada titán, un poco de papel aluminio, un trozo largo de alambre, un alicate para doblar el alambre, varias barras de arcilla polimérica gris para el modelado, un trozo pequeño de arcilla polimérica blanca, disolvente inoloro para suavizar las superficies de la arcilla, un par de barras de masilla epóxica, varias pinturas acrílicas, especialmente color negro, blanco y piel, un par de tizas pastel para aplicar sombras, herramientas de modelado, un cepillo de dientes viejo para aplicar texturas y pinceles de varios tamaños empezaremos haciendo el esqueleto de alambre del titán martillo, siguiendo este recorrido con un par de trozos de alambre, haciendo primero el lado izquierdo y doblando el alambre con un alicate después copiaremos el primer alambre con el segundo, y uniremos ambas partes con un trozo de cinta con trozos de papel aluminio vamos a cubrir todo el alambre, y pondremos un último trozo de este para el cuello, para darle la pose al titán martillo vamos a doblar ambos brazos en ángulos rectos, elevaremos su brazo derecho mientras el izquierdo se va para atrás, doblaremos y adelantaremos su pierna izquierda mientras la pierna derecha se estilla también hacia atrás, y giraremos un poco el torso para darle más movimiento, posteriormente pondremos cinta sobre los trozos de aluminio que no se quedan en su lugar, para posicionar las figuras vamos a marcar los puntos donde el aluminio toca la base de madera, y con un mototool o un taladro manual vamos a abrir los agujeros donde pondremos el alambre de los pies, ahora vamos a cortar la arcilla polimérica en trozos pequeños y la vamos a amasar para ablandarla un poco, después cubriremos todo el aluminio con una capa de arcilla, y fusionamos los trozos rodando un estilete por encima, también podemos agregar más trozos de arcilla para cubrir el volumen base del personaje e igualmente lo fusionamos al resto, las zonas en las que más arcilla debemos añadir son las piernas los brazos y la espalda, ahora vamos a hacer una bolita de aluminio y la vamos a forrar con arcilla polimérica para hacer el boceto de la cabeza, la incrustaremos en el alambre del cuello y ponemos arcilla para hacer un boceto de este, ahora ponemos dos pedazos de arcilla alargados para hacer los pies y los fusionaremos con un estilete, también ponemos una bolita atrás para hacer el talón, hacemos lo mismo con el otro pie, ahora con un trozo largo y curvado de alambre vamos a hacer el mango del martillo, lo cortamos del largo que mejor nos parezca respecto al titán y con papel aluminio hacemos un rollo grueso que forraremos con arcilla para hacer la cabeza, introducimos el mango en la cabeza del martillo y ponemos pequeños conos de arcilla en los dos extremos de la cabeza para hacer sus chuzos y los fusionaremos al resto de la arcilla pasándole un pincel de goma, llenamos por completo ambos extremos de chuzos y los que quedan al borde los emparejamos con el resto del cilindro, por último vamos a marcar algunas texturas pasando una herramienta afilada por la cara plana de la cabeza, ahora vamos a detallar la musculatura del titán, empezando por añadir pequeños trozos de arcilla a las zonas donde llegan los deltoides, bíceps, tríceps y músculos del antebrazo y todo lo fusionamos con el pincel de goma además vamos a poner un poco de arcilla en la punta de ambos codos para marcarlos un poco más ahora pondremos un poco de arcilla en la zona de los pectorales dibujamos los músculos del recto abdominal, en este caso serán 8 y ponemos unas bolitas de arcilla sobre los dibujos para darles volumen y como siempre las fusionaremos con el pincel de goma a los lados de estos músculos vamos a dibujar los oblicuos en diagonal y al final de cada uno dibujamos una línea más inclinada para hacer los cerratos hacemos lo mismo del otro lado y suavizamos los bordes para redondear un poco los músculos a continuación pondremos tiras de arcilla que representen el músculo dorsal de la espalda y con un desbastador retiraremos arcilla de la zona de la axila derecha ponemos pequeños pedazos de arcilla para marcar los músculos de la espalda como el trapecio, los músculos redondos y los dorsales y nuevamente usamos un pincel de goma para fusionar el material marcamos la cresta ilíaca poniendo un par de rollos de arcilla también ponemos los músculos del cuádricep en la cara frontal de ambas piernas ponemos un par de triángulos de arcilla para hacer las rodillas y finalmente los músculos traseros de las piernas que serían el bíceps femoral, el semitendinoso, los gemelos de las pantorrillas y los glúteos ahora vamos a trabajar el rostro primero trazaremos una cruz sobre este luego marcamos la zona donde irán los ojos agregamos un rollo de arcilla por encima de estas marcas para generar el desnivel de la frente y luego ponemos más arcilla por debajo del hueco para marcarlos aún más ponemos un pequeño triángulo en su cara para hacer la nariz marcamos y desbastamos la zona de la boca para generar un desnivel con el borde del casco ponemos un poco de arcilla en la zona de la boca y con la herramienta afilada marcaremos sus labios ayudándonos también de un pincel de goma para redondearlos ponemos un par de bolitas para hacer los ojos y modelamos su forma con un punzón con el rostro casi terminado vamos a poner la cabeza sobre el cuello y fusionaremos pequeños pedazos de arcilla para terminar de modelar este después pondremos una tira delgada para hacer el esternocleido masto y dedo izquierdo y lo fusionamos para hacer las manos cerradas vamos a hacer dos cuadros de arcilla que pegaremos entre sí con un bisturí cortaremos sus bordes hasta que tengan el tamaño adecuado pondremos un rollito de arcilla encima de la caja superior para hacer el dedo pulgar y lo fusionaremos hasta el lateral de la caja usaremos el bisturí para hacer tres cortes que separan los dedos de la mano y la perforaremos con el punzón de lado a lado para que pase el martillo hacemos los mismos pasos para la otra mano pero poniendo el pulgar en el lado contrario introducimos las dos manos en el mango del martillo y las fusionamos a sus respectivos antebrazos ahora colocamos al titán en la base de madera y hacemos cuatro líneas en cada pie para marcar sus dedos también podemos redondear la punta de estos con una herramienta pequeña finalmente metemos la figura a un horno de resistencias por unos 10 minutos y a una temperatura de 110 grados celsius un par de horas después sacamos la figura y mezclamos las dos partes de masilla epóxica para decorar la base de madera aplicando una capa larga sobre la superficie pero dejando el espacio de los pies libre después usaremos una bola de aluminio arrugada para generar textura sobre la masilla epóxica fresca y añadiremos unas líneas irregulares alrededor de su pie como si se estuviera rompiendo el piso repetimos lo mismo con el pie derecho y terminamos de rellenar la base como último detalle vamos a poner algunas piedras aleatorias en la parte derecha de la base y también les daremos textura ahora pasamos a la fase de pintura usaremos un acrílico blanco para cubrir toda la superficie de este titán aplicando tres o cuatro capas también pintaremos el martillo y el mango de este color con color rojo claro vamos a pintar la zona de la boca de los ojos y del cuello teniendo cuidado de no pintar la zona del esternocleidomastildeo también vamos a pintar de blanco los ojos vamos a corregir las zonas donde nos salimos con la pintura roja y la dejamos secar con arcilla polimérica blanca vamos a poner una tira central en la parte trasera del cuello y tres tiras delgadas horizontales a cada lado de la tira central que rodearán este mismo también vamos a poner varias tiras verticales que cubrirán la zona de la boca tres tiras muy delgadas en cada uno de los ojos para cubrirlos y varias tiras largas y delgadas que vayan desde la barbilla hasta la clavícula después volveremos a meter la figura al horno por unos cinco minutos y cuando se enfriamos a rayar un poco de tiza gris para oscurecer las zonas entre los músculos marcando así sus sombras para pintar la base de madera vamos a usar una base de acrílico negro y después iremos añadiendo suavemente varios tonos de gris con la técnica de brocha seca estos tonos serán cada vez más claros para ir aplicando las luces de las rocas finalmente ensamblaremos toda la escultura para terminarla y bien amigos hasta aquí vamos a dejar este vídeo tranquilos que el especial continuará en una segunda parte pero es que este vídeo ya había quedado suficientemente largo así que pronto estaré subiendo la escultura de Eren para que puedan quedarse con el épico diorama que estamos viendo en pantalla apoya este vídeo con un like si te gustó con una suscripción si te gusta este tipo de contenido coméntame cualquier duda que te haya quedado recomiéndame de qué otros personajes o series debería hacer una escultura y nos vemos para la siguiente parte